Lo que ocurrió hace instantes en la ciudad de Roldán, que tiene que ver nada más y nada menos con este camión, este transporte, porque fue después de un operativo en conjunto de Guardia Urbana y Policía de Seguridad Vial, que pudieron detener la marcha de este camión sobre Ruta 9 y AO12, en donde estaba con irregularidades en lo que es la documentación, pero principalmente de lo que es la carga. Allí rápidamente, cuando se visibilizó lo que es obviamente este camión y empezaron obviamente a realizar lo que son las primeras tareas de poder detenerlo, dieron con que este vehículo que transportaba no tenía en regla la documentación del transporte, por lo cual quedó retenido en el corralón municipal, como decíamos después de lo que fue operativo que lanzó Guardia Urbana en conjunto con Policía Vial. Positivo, entonces, lo que fue respecto a este operativo. Distintos operativos que, según nos adelantaban, van a empezar a ser un poco más vigentes, principalmente con el correr de los días, en el cual la Fuerza de Seguridad de la ciudad de Roldán, tanto de Guardia Urbana como también de Policía Local, incluso de la propia Gendarmería y hasta de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, van a estar realizando distintos controles en los próximos días, en distintos puntos de la localidad, con operativos de saturación para seguir controlando principalmente lo que es el tránsito que obviamente va pasando por lo que es esta jurisdicción y sobre lo que es obviamente las distintas rutas nacionales. Repetimos entonces, esto ocurrió hace instantes nada más, en la ciudad de Roldán, este operativo en conjunto de Guardia Urbana y Policía Vial que detuvieron a este camión que se trasladaba con irregularidades en lo que es la documentación, fundamentalmente en lo que es este transporte de carga.